Bueno, continuamos con Enrique Márquez, presidente de Un Nuevo Tiempo, primero vicepresidente de la Asamblea Nacional. María Paredes, ¿qué tal si un día haces el programa en la cola de mercado y entrevistas al pueblo? Buenas sugerencias. Por aquí, bueno, pueden escribirnos a través de nuestra etiqueta, hoy jueves de Vladimir a la 1. El día de hoy, pues, mañana cambiará seguramente, de acuerdo a lo que me diga Astrid. Bueno, por aquí te dice Rosadela Benaim. ¿Hasta cuándo van a insistir en con diálogo? Y hasta ahora el vocabulario eso es de muchos, no ha cambiado. Yo creo que mientras más oscuro se vea el panorama, más importante es el diálogo. Aún en las guerras más encarnizadas, Vladimir, ha habido posibilidades de conversar. Y el diálogo, para los políticos, es la esencia de la política. Y en eso yo quiero, digamos, ser un poquito pedagógico, quizás me voy a atrever a hacerlo. La política es diálogo. La política es convencimiento personal de acción de debemos ir al país, pero el diálogo es intrínseco a la política. En Venezuela ha imperado la antipolítica, que significa la negación de la política. La negación del diálogo entre los políticos es la antipolítica. De tal manera que yo reivindico el diálogo constructivo. No como se pretende decir, que cuando tú dialogas con tu adversario es porque eres débil. No, al contrario, en el diálogo encuentran la fortaleza para corregir lo que tengas que corregir en conjunto y dirigir al país. Nuestro problema no debe ser el tema del acceso al poder solamente. Por lo menos un nuevo tiempo no lo ve así. No es solo el acceso al poder, es gobernar bien para todos los venezolanos. Y eso requiere gobernabilidad, requiere un plan concreto con respaldo de todo el país. Venezuela se casó en aquel momento con el proyecto de Hugo Chávez. Y lo hizo y fracasó. Ese proyecto fracasó. Ahora nosotros tenemos que producir un nuevo acuerdo entre el Estado y la sociedad venezolana. Ahora, ¿fracasó el proyecto de Chávez? ¿Fracasó el gobierno de Maduro? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Los dos? Los dos. Me refiero, el proyecto de Hugo Chávez, del socialismo del siglo XXI, decía que las políticas se miden por sus resultados. El socialismo del siglo XXI, al día de hoy, ¿cuál es el resultado que nos ofrece? Ahora, si la política se mide por los resultados, ¿cuál es el saldo de la Asamblea Nacional al día de hoy? Eso es muy importante también. ¿Qué ha logrado la oposición? Porque fíjate, por ejemplo, lo que dice aquí Carlos Montero. Su invitado se le olvida. A su invitado se le olvida que no han hecho nada para hacerse respetar. El TCJ es el que manda y la Asamblea nada hace para revertir eso. No, no, no. Nosotros no podemos decir que desde la Asamblea nosotros vamos a quebrar al TCJ. Eso no es posible. No es posible. Lo que ocurre es que mientras el TCJ mantiene esa actitud que tiene con la Asamblea, nadie gana. Porque no hay avance. Y yo sí digo que destrabar el tema institucional, la guerra de poderes, es esencial para poder ofrecerle un resultado al país. Porque a mí, como vicepresidente de la Asamblea, me gustaría que las leyes que hemos aprobado, que son buenas para el país, se implementaran. Y la única forma es lograr concertarlas con el Ejecutivo y, digo yo, con el Tribunal Supremo de Justicia. No, mira, y lo que voy a decir es, es una convicción personal también. En Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro no puede gobernar sin la oposición. Es decir, si intenta imponer las cosas, no va a poder, porque la mayoría está del lado nuestro. Ahora, nosotros tampoco. Nosotros tampoco podemos pretender. ¿Qué es lo que nos ha podido imponer, Enrique? Me refiero, no puede tener gobernabilidad en un país donde la mayoría no está de acuerdo con lo que está haciendo. Me refiero, no puede desarrollar ese proyecto que han intentado desarrollar durante todo este tiempo. Hoy en día carece de viabilidad porque no tiene el respaldo ni gobernabilidad para continuar haciéndolo. Yo no le veo posibilidad a que el gobierno de Maduro continúe sin hacer nada o haciendo lo que está haciendo, que es nada. No hay forma. Por eso es que siento que Venezuela se aproxima a un desenlace y el desenlace tiene que ser un cambio de modelo, un cambio de gobierno. Pero decía que tampoco la oposición, y esto puede herir alguna susceptibilidad, tampoco la oposición está en la posibilidad de encabezar un gobierno sola o cerrándole las puertas al país. A un país que en algún momento se comprometió con otro proyecto. Lo que tenemos es que presentar un proyecto para que sea todo el país, no es solo la oposición, sino que tiene que ser un encuentro entre los venezolanos. Esa búsqueda es esencial para la política venezolana el día de hoy. Y para eso todos tenemos que cambiar un poco, porque no se trata de arrasar al adversario, no se trata de pisarlo en el cuello, no se trata de humillarlo, se trata de entender que el país futuro, el que le conviene a los venezolanos, es un país de integración. Ahora, por supuesto, habrá ganadores y habrá perdedores. Nosotros vamos, sin duda alguna, la unidad democrática recogida en la MUT va a tener la oportunidad en el corto plazo de gobernar a Venezuela, y lo vamos a hacer por la vía democrática. Luego, la viabilidad de ese gobierno tiene que ver mucho con la gobernabilidad que generemos en la conversación, no solo con el chavismo, sino con todo el país. Jesús Medina dice, ¿hasta cuándo lo mismo del diálogo? El plan arco minero es destrucción irreversible al país. Por favor, pregúntale sobre el arco minero. ¿Está de acuerdo con el arco minero? Por supuesto que no. Yo siento que la minería venezolana tiene que desarrollarse por una vía sustentable, es decir, sin ataque a la ecología, por un lado y por el otro. Como se ha pretendido hacer el desarrollo del arco minero es por una vía fuera de la constitución, porque se están entregando contratos, o se pretendieron, o se pretenden entregar contratos allí sin control político alguno. ¿Quién sabe cuáles son las condiciones que se le están entregando a las empresas mineras extranjeras en nuestro territorio para explotar el oro, o el coltán, o algún otro mineral? Nadie lo sabe. La asamblea no avala eso, porque la constitución señala precisamente que esos contratos de interés público tienen que ser del conocimiento de toda la nación, a través del control político que la asamblea tiene que ejecutar. De tal manera que sí estoy seguro de que la minería responsable es desarrollable en Venezuela, pero tienen que ser contratos que deben ser auditados, controlados, no solo por la asamblea, por todo el pueblo. Tenemos que hacer una pausa. Antes les recordamos que pueden escribirnos a través de Instagram también y a través de nuestro Facebook, Vladimir Villegas, guión periodista. Y bueno, nuestra etiqueta, jueves de Vladimir a la una. Aquí dice Pedro Romero, el proyecto de Chávez fracasó, ¿cuál? Casas dignas, más de un millón, pensiones, más de tres millones de estudiantes. La asamblea solo ha logrado discordia, dice Alejandro Nóbrega.